Cuando te canto, te siento en mí, las aflicciones de mí se van Cuando te canto, te siento en mí, las gracias Cuando te canto, te siento en mí, las aflicciones de mí se van Cuando te canto, te siento en mí, las gracias Cuando te canto, te siento en mí, las gracias Cuando te canto, te siento en mí, las gracias Cuando te canto, te siento en mí, las gracias Cuando te canto, te siento en mí, las gracias Cuando te canto, te siento en mí, las gracias Cuando te canto, te siento en mí, las gracias Cuando te canto, te siento en mí, las gracias Su presencia está en mí, las gracias Cuando te canto, te siento en mí, las gracias Cuando te canto, te siento en mí, las gracias Cuando te canto, te siento en mí, las gracias Cuando te canto, te siento en mí, las gracias ¿Qué? Cuando te canto, te siento en mí, las gracias Cuando te canto, te amo y las gracias Cuando te canto, te amo y las gracias Cuando te canto, te amforifico Teotéito, una corona Teotéito, una corona Vamos, vamos Adiós, a ti, ayo Adiós, a ti, ayo Si no sepas esperamos Teotéito, una corona Teotéito, una corona Teotéito, una corona Y cada día más Yo quiero más poder Y cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Y cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Y cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Y cada día más Yo quiero más poder 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 Espíritu de Dios Espíritu de Dios Yo quiero más poder 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 Yo quiero más poder